Señora Cabello, por un tiempo de tres minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bien, los puntos de encuentro familiar son centros destinados a favorecer el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores. Estamos hablando de unas situaciones complejas donde las relaciones familiares realmente están tuteladas. Estamos hablando de unos accesos que se realizan para que los menores estén en contacto con sus progenitores que se accede a través de una sentencia, una autojudicial, una resolución administrativa. Esta derivación que se realiza de los órganos judiciales y, además, la regulación de los propios puntos de encuentro se realiza a través de la Ley 3 barra 2019, reguladora de los puntos de encuentro de la Comunidad de Madrid. Y aquí nosotros, en el Ayuntamiento, disponemos de tres puntos de encuentro. Tres puntos de encuentro, por cierto, que están externalizados. Están externalizados ahora mismo con un contrato, que es el contrato 300 barra 2019 00609, con un valor estimado de 4,5 millones de euros y que se formalizó el día 21 del 7 de 2020. Pues bien, una vez que ya conocemos cuál es el escenario en el que nos encontramos en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos que ser muy estrictos a la hora de saber lo que se está haciendo en los puntos de encuentro y es saber que están realizando una serie de informes que son absolutamente determinantes para las relaciones que tienen los progenitores con estos menores y que los está haciendo un servicio externalizado. Quiere decir que no están firmados por funcionarios públicos. Esto ha sido, además, objeto de comisión. Se ha hecho una serie de preguntas y hemos llegado a la conclusión de que esos informes no tienen en ningún caso trámite de delegaciones, dando una explicación peregrina por parte del Ayuntamiento diciendo que era una especie de peritaciones judiciales, digo especie porque tampoco sabemos la naturaleza que tienen, pero que queda clarísimo que no existe ningún procedimiento de defensa ni de contradicción por parte de los usuarios de estos centros. Pues una vez dicho esto, es cierto que existen problemas. Existen problemas porque puede haber discrepancias entre esos informes que van directamente a los órganos jurisdiccionales y que pueden ser determinantes para establecer un régimen de visitas o incluso para tener una revisión de las condiciones de relación que tienen los menores con sus progenitores. Por eso traemos esta proposición aquí. ¿Por qué? Porque ya que sabemos que no se puede uno defender si está en caso de tener que estar utilizando este tipo de servicios, pues por lo menos el Ayuntamiento de Madrid lo que sí que puede hacer es sentar las bases para que a través de un sistema de grabación de cámaras se graben estas intervenciones y además queden propiedad del Ayuntamiento cumpliendo todos los requisitos legales que debe tener. Y es que no puedan tener acceso nadie y se cumpla la confidencialidad y queden a disposición judicial en caso de que fuera necesaria. Es un sistema muy barato, es un sistema muy sencillo que da mucha seguridad jurídica a todos, tanto a los menores en sus derechos como a los progenitores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cabello. Tiene la palabra por parte...